buenas tardes buenos días o más noches depende del momento de este vídeo bien en el vídeo veníamos que hablar un poquito acerca de auriculares bien en principio la idea de este vídeo es comentarles por qué yo pienso o darles mi opinión acerca de si usar para mezclar o sea para hacer mezcla si deberíamos utilizar auriculares de estudio auriculares de uso común pero primero antes yo sé que este vídeo seguramente vamos a un poco debate pero bueno porque haber personas que van a estar en contra de mi opinión seguramente yo pienso que muchos van a encontrar mi opinión pero bueno al fin y acabo ya digo es una opinión pero va a estar fundamentada va a estar explicada de por qué bien yo asumo que la persona que está mirando este vídeo no tiene un conocimiento avanzado acerca de lo que es audio o en este caso lo que son los tipos de auriculares por lo tanto voy a dar una breve introducción acerca de los dos tipos de auriculares que podemos encontrar en el mercado bien los auriculares esto yo tengo aquí son auriculares de uso común de uso convencional o sea normalmente como auriculares de uso general bien son auriculares para escuchar música para para reproducción continua media o de uso general bien y después lo que vamos a tener son este otro tipo de auriculares que sería este de aquí vamos a ver si lo puedo mostrar un poquito mejor ya son auriculares un poco más caros bien son de de un precio más alto bien y son los que los llamados auriculares de estudio bien son auriculares específicos o se usan específicamente para mezcla bien o sea un poquito para las características bien los auriculares tengan en cuenta que la mayoría de auriculares esto que tengo aquí yo que son auriculares de uso general bien los aves estos tipos regulares suelen tener un una cruda respuesta o sea decir que las frecuencias que nosotros escuchamos suelen estar un poquito edulcoradas es decir vamos a escuchar los graves vamos a escuchar más realzados bien y las frecuencias agudas también y en cambio las frecuencias medias suelen estar un poquitos escondidas básicamente bien entonces eso es lo que a la mayoría de personas nos va a dar la impresión de que el sonido es como más más potente más poderoso bien esto es lo normal un equipo de un equipo de en el que escuchamos normalmente música también es tipo ese tipo de colonización y si no tiene las personas inconscientemente lo terminan activando de alguna forma utilizando el bass booster o tocando la ecualización del equipo bien para que justamente para que los graves suelen mucho más marcados y los presencia básicamente los agudos tengan como como lesiones son mucho más brillante sea brillante y a su vez sea como salido como potente en la parte grave bien esto también muchas veces pasa también por el hecho de que los equipos en general no representan correctamente las frecuencias graves entonces la gente tiende a subirlas bien pero bueno es esa parte en cambio vamos a ver lo que son los auriculares de estudio esto serían sobre este tipo bien estos servidores tienen la tendencia a ser un sonido mucho más plano bien yo digo que es una tendencia porque realmente no existen los auriculares totalmente planos bien de hecho particularmente incluso la gente utiliza en estudios auriculares en estudio lo que suele hacer es para al momento de grabar es poner en el máster en el bus máster o en este caso o en la propia como todo ahora por ejemplo se suele poner algún plugin o alguna ecualizador qué realmente haga que el sonido sea totalmente plano o sea los auriculares también de planos no existen bien lo que sí hay es auriculares que tienen muy buena respuesta en todas las frecuencias bien que suena muy bien los graves o sea que los graves no están edulcorados sino que los graves están tal cual salen de tal cual salen del audio básicamente o sea en este caso de la consola o de la mezcladora lo que sea bien o en la interfase de audio bien lo mismo con los medios que los medios suelen estar mucho más presentes bien y los agudos también pero hay una tendencia que el sonido sea plano bien que no haya una preponderancia demasiado alevosa de ni de frecuencias medias ni de frecuencias graves ni frecuencias agudas bien no es una tendencia bien entonces entendiendo estos detalles que vamos a vamos a la vamos a la cuestión la mayoría de personas cuando se encuentra con este tipo de auriculares y a mí me pasó cuando yo la primera es que escuché estos auriculares estos en cuestión que son unos magnavox dh 900 bien estos son para radio particularmente no son específicamente para mezclas sino que estos son para radio pero cuando yo escuché la primera es que escuché estos auriculares bien estando toda mi vida usando este otro tipo de auriculares y escuchando con parlantes de hogareños bien cuando la primera que yo escuché estos auriculares noté cosas que el audio o sea que yo nunca escuchan en el audio bien es decir escuché canciones que yo siempre escuchaba bien y que notaba que había ciertas sutilezas que yo no escuchaba que yo no me he dado cuenta que tenía bien notaba por ejemplo ciertos matices en la voz o algunos algunos ruidos de fondo por ejemplo algunos en la música en este caso en un videoclip por ejemplo se suelen poner ciertos efectos bien efectos en la canción para o sea para contextualizar no en este caso si hay un auto de fondo o querés hacer que suena un auto bien pones muy de fondo el ruido del motor por ejemplo y ese tipo de cosas con una auriculares de este tipo bien difícilmente se va a notar porque estamos hablando que quizás son detalles que están en frecuencias medias bien están en la parte en rango medio del sonido bien o suele estar muy 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 escondido bien entonces en este caso utilizar este tipo auriculares muchas veces te hace eso te hace escuchar cosas que antes no habías escuchado con otros auriculares bien pero como todo si utilizar este tipo auriculares lleva un periodo de acostumbramiento bien mi caso yo actualmente lo estoy usando porque estos son auriculares de alta impedancia básicamente bien tiene un conector de 6.5 pero además son de alta esperanza estos son de los de las salidas que yo tengo ninguna le da la suficiente potencia como para poder excitar correctamente los parlantes de estos de estos auriculares bien entonces tengo un sonido muy muy bajo bien muchas veces muy muy bajo y con falta de definición básicamente esto particularmente porque los previos que yo tengo no ninguno está preparado para trabajar en alta impedancia bien ya digo de este caso los detalles que tienen los auriculares de estudio es justamente que tiene mucha más sensibilidad bien esto viene acá siempre viene viene achacado a la impedancia bien vamos al caso los micrófonos de baja impedancia que son los micrófonos de tipo si lo tengo por acá bueno los micrófonos dinámicos son micrófonos de baja impedancia bien de baja impedancia ojo comparado con un micrófono nuestro por ejemplo bien por lo cual la sensibilidad suele ser un poquito menor entonces ciertos matices no lo tomo correctamente esto particularmente también se aplica en en los auriculares bien este tipo de micrófonos que son los micrófonos son micrófonos de alta impedancia de un kilo hertz perdón sigue un kilo hertz o más o superior 1 2 hasta 10 kilo hertz creo que hay bien pero kilobytes no kilo hertz son de una impedancia alta bien son de alta impedancia pero son si 10.000 ohms básicamente bien mientras que un micrófono de de dinámico puede tener 600 300 o incluso 100 ohms de impedancia bien cuanto menor es la impedancia básicamente la sensibilidad va a ser menor también y en cuanto me refiero a sensibilidad me refiero en este caso a la claro me refiero justamente a esas sutilezas a esos matices que puede tener por ejemplo un vocalista cuando está cantando con un micrófono bien con un micrófono este tipo bien se va a notar mucho más se va a marcar mucho más la respiración se va a marcar si hace un cambio de notas muy 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 sutil bien o si en algún momento aligera un poco más la voz o la hace más grave bien ese tipo de cosas quizás un micrófono de este tipo de alta sensibilidad lo capte mejor que un micrófono de baja sensibilidad como puede ser un micrófono dinámico y por eso particularmente es que en estudio se suele grabar siempre con micrófonos dinámicos perdón micrófono este tipo micrófonos micrófonos de condensador bien en vivo como tú tienes que estar moviéndote y tenés que hay mucho ruido de fondo o sea o mucho sonido de fondo porque tenés en la batería tenés el bajo tenés todos los instrumentos y todos los los parlantes los demás instrumentos bien poner un micrófono de alta sensibilidad haría que tuvieras una pelota de ruido básicamente entonces suele utilizar que el vocalista esté más cerca del micrófono bien y se suele utilizar por esos micrófonos tipo de tipo dinámicos bien que son de baja sensibilidad bien para que no se meta tanto el sonido extra bien el sonido que no viene la voz del vocalista sino que viene de atrás bien en este caso ese tipo de cosas se notan mucho más en este tipo de auriculares bien los auriculares de alta impedancia bien aquellos matices que puede captar correctamente un micrófono de condensador lo va a tomar mucho mejor nos va a tomar mucho mejor bien pero ya le digo esto es un periodo de adaptación y esa es la parte complicada muchas veces las personas que te dicen que es el tipo de auriculares para mezclar o en este caso al momento de estar grabando bien son personas que han estudiado durante un tiempo y toda su carrera han utilizado este tipo de auriculares incluso seguramente incluso que se han usado el mismo par de auriculares bien donde toda esa carrera bien por lo cual en esos tres años cinco años o todo el tiempo que llevan esas personas tienen sonido adaptado a este sonido bien esto lo primero y principal bien entonces ellos estas personas están acostumbradas a escuchar con este tipo de auriculares bien si vos estás acostumbradas a escuchar con este tipo de auriculares bien te puedo asegurar que una vez que te acostumbraste a usar estos auriculares no querés cambiar los otros no querés volver nunca más a los otros bien yo les extraño muchísimos a circulares porque tienen cosas que a mí me encanta bien o sea cuando escucho cuando escuchas con estos auriculares es otro mundo bien hay ciertas cosas que vos no notas normalmente bien pero ya le digo esto lleva un periodo de adaptación esto lleva un periodo de adaptación bien entonces estos auriculares estos auriculares que son los uso común bien los que se usan normalmente para escuchar música bien suelen tener menos sensibilidad bien a los matices bien y suelen tener ya lío un sonido adulcorado bien tú vas a escuchar un sonido con graves más marcados bien o con un graves un poquito realzados si vamos al caso y vas a escuchar unas frecuencias medias más bien ocultas bien y los agudos salido base sonar en la mayoría de los casos van a sonar como muy brillantes y van a tener un leve realce bien hacen un sonido típico en ve bien donde la parte grave y la parte aguda suele son suele preponderar y los medios no están un poquito más escondidos bien en b corta básicamente bien dicho esto que recomiendo yo o sea que este recomendar eso para 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 mezclar bien descartemos particularmente de momento estamos hablando únicamente de auriculares no lo ideal quizás para mezclar sería tener monitores estudios pero monitores estudios tienen el problema de que monitor estudio en un lugar una punto un recinto no acústico bien que no esté preparado acústicamente va a tener muchos rebotes bien va a rebotar el audio y vos vas a escuchar vas a escuchando la reverberancia estás escuchando lo que rebota las paredes y vuelve bien por lo tanto eso que tú estás escuchando realmente está edulcorado por el propio entorno bien por eso particularmente es que si no tenés un recinto acústico correcto lo recomendable será utilizar auriculares bien particularmente por los los monitores estudios suelen ser mucho más caros que un par de auriculares bien mientras que un auricular de estudio por ejemplo lo puedes encontrar por capaz que 80 100 dólares un monitor de estudio no va a bajar de los 200 o 300 dólares bien y algo de una calidad baja tampoco estamos hablando de una calidad buena algo de una buena calidad estamos hablando de como mínimo 800 o 1000 dólares bien bien entonces de momento vamos a hablar únicamente auriculares bien y aquí mi respuesta es usa lo que te quede más cómoda a ti bien en este caso si tú estás acostumbrado a toda tu vida escuchar el audio ya procesado o sea tú tienes unos auriculares o unos parlantes bien y todas las cosas un lado a que la música suena determinada forma bien al momento de tu mezclar vas a estar vas a pretender que la música suene de esa forma bien si tú estás acostumbraste a que la batería suena súper grave bien y suena súper realzada y que las voces por ejemplo una voz suele tener una un brillo muy alto bien y que la batería que el bajo o que la guitarra se escuche muy marcada bien al momento de tu estar mezclando seguramente vas a pretender hacer eso en tu mezcla bien y el detalle que si tú tienes es que si tú te pones estos auriculares bien si tú con aprendes a hacer eso con estos auriculares con unos auriculares planos te vas a encontrar con el detalle de que está subiendo muchísimo los graves y muchísimo los agudos bien y al momento de pasarlo a un equipo convencional vas a escuchar que el sonido o sea los graves se realzan más todavía que tú yo le había dado el realce en la mezcla y los agudos también entonces vas a escuchar una pelota de ruido vas a escuchar un sonido súper saturado bien por lo tanto en este caso además particularmente salió si tú no estás como no te acostumbraste o sea este tipo auriculares te vas a sentir incómodo bien te vas a sentir incómodo o sea y aquí lo importante es que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo bien a mí particularmente me pasa yo tengo dos micrófonos bien uno que es un este que es el condensador y otro que es el dinámico y yo me siento mucho más cómodo con el micrófono dinámico bien al momento de grabar buen momento de hacer la mezcla me siento mucho más cómodo el resultado que me da el micrófono dinámico por más que yo sé que el micrófono dinámico tiene una sensibilidad menor a mí en este caso no me importa que tenga menos sensibilidad porque lo que yo estoy grabando es una voz una locución nada más en este caso estoy bien grabando mi voz nada más bien utilizar este micrófono para mí es un problema porque tengo que estar quitando el ruido de fondo y tengo que estar escualizando muchísimo bien entonces yo particularmente teniendo este micrófono no lo sé utilizar porque me resulta incómodo me es muy incómodo utilizarlo bien lo mismo podemos hablar de los auriculares si tú te pones estos auriculares y al momento de estar grabando te pesan mucho porque este tipo de cura y suelen ser pesados y además no te sentís cómodo bien o sea tú escuchas una canción con estos auriculares y sentís que no es la canción que te gustaría no los uses nadie que nadie te obligó a utilizar este tipo de auriculares para mezclar porque si te sentís incómodo con ellos bien en todo caso lo que yo te diría lo que yo te recomendaría es que mezclaras de la forma con estos auriculares con los auriculares de uso convencional y que poco a poco fueras escuchando fueras aprendiendo cómo suenan estos auriculares sentarte un día poner música o ponerte una película para tener una película después ponerte música tu música favorita la que vos quieras escucharla y adaptarte a cómo suena estos como son estos auriculares una vez que tú entendés que estos auriculares te van a dar un sonido diferente al que tú estás acostumbrado bien una vez que te adaptas al sonido de nuestros auriculares tú vas a poder mezclar con ellos bien ahora pretender que empezaste recién y ponerte esos auriculares es una pésima idea pues ya digo va a pasar esto va a pasar que tú vas a poner vas a querer que el sonido súper suene súper conduente como tú estás acostumbrado de toda la vida a escuchar bien que vas a aprender que los graves son súper fuertes y esto no te va a dar esos graves súper fuertes bien porque esto te va a dar un sonido mucho más lineal mucho más neutro bien entonces si tú le subís los graves a estos auriculares si tú subís los graves para que se escuchen bien o como tú como tu oído te dice que debería escuchar el sonido va a pasar eso que cuando tú lo pongas en un equipo convencional cuando lo pongas en unos auriculares comunes ese vas a tener una bola de graves enorme bien por lo cual esta es la parte que yo les decía esto es un ya sé que esto es un poco polémico la mayoría de personas te van a decir la mayoría de personas que trabajan en mezcla te va a decir que utilices auriculares estudio pero por qué porque dicen eso porque ellos están acostumbrados de todo desde de los últimos cinco capaz que diez años bien porque tienen estuvieron una carrera de tres cinco años y después hace cinco años que tiene cinco años de experiencia mezclando están acostumbrados al sonido que le dan estos auriculares bien son personas que al contrario seguramente una persona que está acostumbrado a utilizar este tipo de auriculares como yo le digo tú le das un auricular normal y le vas no le va a gustar porque va a sentir eso justamente se va a dar cuenta que los que los graves están enmascarados o sea que los graves están muy realzados y se va a dar cuenta que los medios están prácticamente anulados básicamente entonces a esa persona si le das uno auriculares de uso general seguramente se va a sentir incómoda bien seguramente se va a sentir incómoda cosa que o sea justamente lo contrario que te pasaría le pasaría a una persona normal bien entonces a lo que yo voy es a eso es que no es necesario en principio no es necesario que utilices auriculares de estudio bien tened en cuenta que en algún momento lo vas a tener que los vas a tener que utilizar bien porque al momento de que tu oído o sea el momento que logres desarrollar tu oído y que tu oído se acostumbre a escuchar el sonido de forma más lineales forma más plana bien al momento es en ese momento seguramente vas a tener que utilizar vas a poder utilizar este tipo de auriculares y en ese momento es cuando vas a mejorar también la calidad de tu sonido bien al momento que entiendas que el audio que la música no es solamente graves y agudos bien sino que hay matices de por medio seguramente cuando empieces a utilizar este tipo de auriculares al momento de mezclar vas a lograr que tu sonido sea mucho mejor vas a lograr introducir matices en la mezcla bien que antes no podías bien pero eso es algo que es progresivo ya le digo no es algo que de un día para el otro vas a poder utilizar estos auriculares y vas a sonar bien seguramente va a llevar un periodo de aplicación bastante largo bien quizás no sé un mes o tres meses utilizando este tipo de auriculares y el punto en contra que en este caso tenemos este tipo de auriculares es justamente que estos auriculares no se pueden usar en cualquier lugar bien presas una interfase por ejemplo de un pc presas una interfase que tengo de alta impedancia si tenés uno si normalmente escuchas música en tu celular vas a precisar un algún preamplificador por ejemplo bien entonces lo más fácil sería en este caso es utilizar tener una interfase económica igualmente quizás en principio que tenga la salida de una salida compatible con la impedancia bien como puede ser la umc 2 por ejemplo o la umc perdón la umc 22 de berringer o en este caso ya hablamos también que era la la m audio en track 2 bien entrar tuvo la entrada no tiene una salida de audio de alta impedancia que pueda poner con estos auriculares por ejemplo bien entonces en ese momento que tú te acostumbres o sea una vez que tú te hayas acostumbrado a diario a escuchar el sonido a través de auriculares planos o auriculares con un sonido lineal en ese momento vas a poder empezar a mezclar con sonido lineal y vas a poder vas a mejorar los matices de tu música más al pasar vas a ver que vas a encontrarle vas a poder poner cosas más sutiles pasa por el poner ya digo vas a poder corregir algunas sutilezas en las voces por ejemplo vas a poder corregir vas a poder limpiar por ejemplo de forma más correcta una guitarra por ejemplo bien una guitarra muchas veces depende también del ejecutante no pero muchas veces un guitarrista cuando cuando graba una pista se le va algún dedo bien se le va algún dedo o puede que en algún momento este toca deje de tocar y no apague las cuerdas cosa que puede pasar bien un guitarrista con una buena un buen guitarrista debería saber apagar las cuerdas al momento de dejar de tocar bien pero esas cosas son quizás con auriculares de uso normal no lo vas a notar no lo vas a descubrir y después al momento de tocarla seguramente vas a notar que es en la canción no es tan limpia como a ti te gustaría que fuera bien este tipo de cosas con este tipo de auriculares no está muchísimo más yo particularmente cuando trato de mezclar uso este tipo de estos auriculares bien y corrijo todo ese tipo de cosas salió un dedazo que estuvo mal o salió un momento donde él no apagó el sonido bien el guitarrista no apagó el sonido o en algún momento donde se metió un ruido por ejemplo por el cable pues puede ser porque hay un cable que esté en falso contacto y en un momento de la canción hizo un poquito de ruido ese tipo de cosas ese tipo de sutilezas normalmente con unos auriculares no lo denotarías salvo ya te digo salvo que tú sepas no sé ya conozcas muy muy bien el sonido bien pero salido incluso salido el tipo de cosas de errores en la grabación pueden pasar es inimitable bien a no ser que hagas 10 tomas y de las 10 tomas agarres siempre lo mejor cuando haces pocas tomas conoces una dos tomas o sea para el estilo va a pasar este tipo cosas de que haya errores eso es inimitable por son a fin y a cabo los músicos son personas siguen siendo personas bien al momento de ejecutar pueden tener errores pueden tener fallas bien eso es inimitable y bueno esta particularmente quiero comentarles no comiences no no empieces con estos auriculares esto 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 estos auriculares como primer como primero no es muy mala idea compra empezar usando los que tú tenés comprate una de estos y la página ahorrar y comprarte una de estos y poco a poco anda acostumbrándote al sonido que tienen los auriculares y una vez que te acostumbras al sonido que tiene estos auriculares vas a poder mejorar muchísimo tus mezclas bien bueno espero que se ha entendido ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego